Muy buenos días. Hoy es un podcast mañanero. ¿Estás grabando? Alondra, ¿estás grabando? ¿Por qué tienes música? Estamos iniciando la grabación y Roberto decidió ver su WhatsApp. Ah, ¿estás viendo la grabación? Ah, claro, es que no estamos viendo, porque somos muy profesionales y vamos a ver cuáles son los comentarios. Nos observamos a nosotros mismos. Entonces, muy buenos días. Este es Lisiaga Podcast, ya la vigésima segunda edición en vivo. En algún momento haremos algo grabado. Vienen las olimpiadas ya pronto. Gerardo estuvo, estuvimos trabajando, estuvimos trabajando algo en relación a unos cortometrajes que esperamos dentro de poco podamos mostrarles. Y bueno, vamos a iniciar la sesión de hoy. Hoy sí no va a ser como todos los días hablando sobre Alejandro Moreno, que es una pérdida de tiempo. Vamos a cambiar y vamos a iniciar desde otra visión. Entonces, dejamos... Pero saluditos. Perdón, mira. Pero saluditos, ¿no? Rápido, saluditos, rápido. A Chapa de Mota, porque teníamos 10 seguidores, ¿te acuerdas? Ahora ya tenemos 11. Con ellos son 20, ¿no? Porque son 10. No, no, no. Ah, no. Con esos vamos a ser como... No, que nos vamos a ser como 60. Ah, bueno. Es un buen número el que va a ir hoy a Chapa de Mota. Joaquín Cruz, gracias por recibirnos a todos tus amigos, excompañeros, presidentes municipales. Irán, iremos todos venturosos a Chapa de Mota a saludar. También saludos en Mérida, saludos en Chihuahua, saludos a unos amigos en Monterrey, que también nos ven en el podcast de Ciaga. Ay, por cierto, me pidieron, nos pidieron, yo voy a hacer como que una relación de quiénes somos estos personajes debido a un espagueti western, porque tengo unas amigas. Oigan, no sean así, no voy a decir nombres, pero muchas de ustedes están casadas. Ah, sí, les gusta el güerito de rancho. Les gusta el güerito de rancho este, mi primo, les gusta. O sea, los de pelo negros, los morenitos, bueno, morenitos no les gustaban. Tampoco. No, morenitos no somos. Bueno, a ver, nuestros orígenes son, quiero decirles que los Lisiaga vienen del centro del país. Sí, de Guanajuato. De Guanajuato. De hecho, mi abuelo de Romita, que antes era Romita Lisiaga, le quitaron el nombre a Romita Lisiaga. Y le fundó un Lisiaga. Ignacio Lisiaga. Y después nos mudamos a la capital del mundo, Teoloyucan, México, donde nació mi madre, que es hermana de Gerardo, prima, hermana de Roberto. Y en este lugar que es Teoloyork, que es una ciudad cosmopolita, entre lo... Industrial, industrializada. Y le decíamos los Lisiaga, entonces por eso decimos que somos güeros de rancho de botelechero, lo cual es cierto. Solo que él como tiene los ojos claritos, pues nos lleva cierta... Siente que cierta ventaja nos lleva. Y yo como tengo cara de malvado, pues entonces... Entonces, aquí viene la reflexión. Venga. Como a este es al que todas mis amigas... ¡Ay, tu primo! Y cosas que... Todas y algunas. Bueno, algunas, algunas. No todas mis amigas, algunas. Este, hemos hecho... Somos como los personajes de aquel Spaghetti Western, de aquella bonita película, que es... El bueno, el malo, y el feo. Ahora sí, a todas mis... A todas mis amigas, ya, ya, ya para hacer recado, ¿ya? Ok, gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por seguirnos. Seguimos con los saludos. Sí, claro, los saludos. Con Lupito. Lupito, ya se conectó, Lupito. Ya está conectado, Lupito. Te mandamos un abrazo. Lupito, Lupito. Sin ti no podemos iniciar. Sí, sí, sí. Porque tú eres de los pocos que siempre estás. Así es que te mandamos un abrazo a Mari, que nos va a llevar a Mari también. Oye, creo que Lupito fue nuestro seguidor número uno, así, que abiertamente lo dijo y lo cantó. Oigan, saludos a Pau, allá en la Universidad Mexicana. A mi Pau, en la Universidad Mexicana. Saludos a Veracruz, a Nora, a Iscali, a Alice, a mis excompañeros. A Tlanel Pantla, al equipo de Tlanel. Les mandamos un abrazo. Yo, de verdad, es un orgullo poder colaborar con ustedes y, sobre todo, tener su amistad. Al equipo de Naocalpan. ¿Cuál? A Naocalpan. No, ya iba a empezar. Perdón, el leño. Ya iba a empezar el tema político. Ya iba a empezar, discúlpenme. Todavía no empieza. Ya iba a empezar a repartir leño. Por cierto, por cierto. No, y aparte vamos a hacer un evento. Perdona que te interrumpa. La verdad, no perdemos nada que me interrumpa. Te interrumpo. Hablé como Biden, ¿te diste cuenta? Sí, claro. O sea, como Biden. Ese es otro tema. Ahorita lo vamos a tocar. Sí, sí, sí. Igual que a Biden. No critiquen porque sí queremos tener visa. Sí. No como los canadienses. No como los canadienses que no nos interesa su visa. Bueno, seguimos con los saludos. A Monterrey, Coahuila, a León, Guanajuato, por supuesto. A Escapotzalco. A Guadalajara. Guadalajara. A Escapotzalco. Miguel Hidalgo. En fin. ¡Huejutla! ¡Huejutla! Oye, de veras. ¡Huejutla! No se rindan. Sigan cuidando esa plaza. Pero que la cuiden. Que la cuiden. Todavía no. Chavos. Bueno, saludos a todos ustedes en Huejutla, aunque no puedan sembrar un árbol. Les mandamos un abrazo. Un abrazo muy afectuoso. Y bueno, pues iniciamos. Iniciamos. Y hoy, después del saludo mañanero que le enviamos a ese señor, al principito. Vamos a iniciar con los azules. Hoy el pan tiene a un nombre que va a decir su belda. Oye, pues, ¿qué les platico? Ya comentábamos y hemos venido insistiendo dos programas anteriores acerca de lo que va a implicar, o lo que implica este resultado en la elección federal. Ya se habla, pues, de la pausa que se está dando y de la estrategia que se va a seguir a nivel nacional en el partido para buscar conservar la dirigencia por parte del equipo de Marco Cortés. Sin embargo, pues, finalmente los gobernadores ya abiertamente lo manifestaron. No están de acuerdo con que haya la continuidad de lo que hoy tenemos. Y te diría, pues, el escenario nos da para hacer una comparación con sus guardadas proporciones. Pero lo que pasó con el PRI, con Alejandro Moreno, ¿no? Finalmente perdimos Yucatán, la gubernatura de Yucatán, y perdimos otros espacios capitales, muchas que gobernábamos. Y hoy esa, pues, no es precisamente la mejor carta de presentación. Y para acabar de darles tocada, esta semana, el primer gobernador que tuvimos, el jefe, como le decimos de cariño, es a Ernesto Rufo Apple, abiertamente sus redes sociales y ya de manera contundente con otras personas manifiesta esta inconformidad que hay para la renovación de la dirigencia nacional. Así que, así como en el PRI, pues, en el PAN se van a comenzar a poner las cosas calientes. Hoy hay que corroborar esta nota que se da de quién puede ser el coordinador en el grupo parlamentario, en el nutrido grupo parlamentario que tenemos en el PAN. Las cosas calientes del que andan sacando las cosas. Pero bueno, pues... El que incendia a todos, pero no... Sí, sí, es que se me olvida. Este incendia a todos, pero cuando trata de hablar de los azules... Ya está como Biden, ya se le olvidan las cosas. El mesurado, el ruido. Esta semana yo creo que vamos a tener una situación muy... Claro, claro. La vamos a tener es complicada, vienen los caturrazos fuertes. El incendiario eres tú, mi querido. Pero bueno, finalmente... Finalmente las cosas no pintan bien en el Estado de México y hay una disyuntiva de quién podría ser el coordinador del grupo parlamentario. Se maneja ya por ahí un nombre que no tenemos posibilidad de confirmarlo en este momento. Pero si esos cambios se dan... Ya, pero ese es el jefe de Diego. Ya, suelta. Bueno, sí, se lo dice. Se habla de que... Pablo Fernández se va a ir. A ver, parece que traen más información ellos que yo, pero finalmente... No, 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 no. Sí, 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 sí. Y así, ¿cómo va? Así que estos... ¿Cómo va? ¿Cómo va? Estos cambios... ¿Cómo va? ¿Cómo va? Estos cambios van a sacar chispas. Así que no va a ser anual, hombre. Ya, pues total. Y lo que pinta es una complicada dirigencia estatal y nacional en el partido, obliga a una reflexión profunda y un análisis serio de lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Habló el diplomático. Cuando habla del... El diplomático, ¿sabes? O sea, cuando se trata de pegarle al PRI, saca fotos... No, no, no. Viene preparado con su portafolio. Y aquí... No, pues yo creo que vamos a tener una dinámica en la que vamos a estar construyendo en las distancias para generar acuerdos. No, no. Sí, ¿qué onda? ¿Qué onda? A ver, están hechos una calabaza. Es que no. No pinta bien. Los partidos están así. No pinta bien. Oye, vimos a Noroña, que fue mi compañero en la cámara. Ah, bueno. Ahora te voy a echar de cabeza ahí. Porque tú con Noroña te llevabas muy bien. Es mi cuate, sí. Sí, sí. Es un cuate que tiene la mecha así, chiquita. O sea, sin albur. Pero estos... Y Gerardo se enoja de todo. Y yo le decía, él me molestaba con el jefe Peña y con Luis. Y yo le decía, a ti el PG te niega cada vez que puede. Se mira. Lo niega y lo niega y lo niega y reniegan. Ahora, se lo dije, se lo dije de manera personal. Y entiendo una cosa, esto es algo bien importante que les vamos a comentar. En la cámara lo que se generan son acuerdos o al final de cuentas es tanta la convivencia que inicias un proceso de amistad con algunos de ellos, aun cuando tu ideología sea totalmente contraria. No la compartas. Los tres hemos tenido esa experiencia. Así es que no se dejen llevar por los discursos que ya pasaron de campañas. Porque en la cámara van a ver platicando y en algunos casos construyendo o en otros simplemente echando relajo, por decirlo de alguna forma. Como tú comprenderás con Oroña. Como mi cuate, claro, Gerardo. Oye, Gerardo era un gran parlamentario. Se ponían de acuerdo. Decía, oye, mencióname. Mencióname para que yo tenga esa oportunidad de réplica. Pues es que a Gerardo le encantaba tener. Le han hecho réplica. Me mencionó. No se ponían de acuerdo. Pero a mí no le dieron réplica de absurdo. No, de nada. Y te voy a decir una pena. Oye, es un cuate. Es muy estructurado. Es un cuate súper estudioso. El problema que tiene es que se enoja y pierde en la beligerancia. Ese es el problema. Y tenía una chamarra peruana o algo así espantosa, que yo creo que era su segundo problema. De ahí en fuera, Gerardo, querido, te mando un abrazo. Pero quiero decirles, Gerardo estaba en el PT y una vez me dijo que en el PT había las libertades para poder expresar aún su enojo. Y eso siempre te lo voy a reconocer. Y eso se va a reconocer en la Cámara. Entiendan, en la Cámara se tiene que ir a construir acuerdos porque todos representan, los que llegaron del PRI representan, los que llegaron del PAN representan, de Movimiento Ciudadano, del Verde. Todos los partidos, sus diputados, llegaron por una representación de mexicanos, mexicanas, que votaron por ellos. Así es que dejemos ese tema de los discursos de Moros con Cristianos, de Norte contra Sur, porque lo que ahora necesitamos es exigirle a nuestros legisladores ahorita que están iniciando con este proceso de evaluación del cambio a la iniciativa del Poder Judicial. Necesitamos que les exijamos. Acuérdense de una cosa, se terminaron las campañas y ellos firmaron un contrato con nosotros el día 2 de junio. Lo que firmaron al votar por ellos, los que ganaron, tienen un contrato con los ciudadanos firmados. Ese es nuestro contrato. Esa es la única garantía que tenemos de libertades para exigirles. Es nuestra obligación a exigirles no solo un derecho a cada uno de los legisladores, diputados y senadores de los distintos partidos, no nada más del partido por el que votamos. Son representantes de estados, de distritos. Un distrito lo conforman todos los que vivimos en esa zona geográfica, al igual que el estado, que son los senadores, los representantes de los estados. Quiere decir que el senador, a mí me da igual si es de Morena, si es del presidente del PAN, él me representa y él tiene una responsabilidad para con nosotros y los diputados sobre todo. Así es que no se les olvide, se los dejo porque de aquí en adelante vamos a iniciar el proceso de exigencia a los diputados. Yo, ese es el mundo ideal. El mundo real es que en muchísimos distritos, en muchísimas localidades, nadie conoce a sus diputados y los diputados jamás regresan después de la elección. Hay un chiste que dice ¿Quieres que nadie te conozca? Vete a tu distrito. Sí, claro. Qué fuerte, ¿no? Oye, y nada más quería hacer algo. Mira, lo voy a decir con todo respeto, pero para tu amigo Gerardo Fernández Noroña es salió un meme de todos los memes que le hicieron a Gerardo Fernández Noroña pero es, esto es de verdad muy sintomático, es cómo te utilizan en los partidos. El mensaje que se le dan de Gerardo Fernández Noroña es Gerardo Fernández Noroña es como el perro bravísimo que sueltan cuando hay problemas pero que los amarran cuando hay fiesta. No, yo, el, 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 el no haberlo tomado en cuenta en esta, en esta concepción de la representación de los grupos parlamentarios, de las mesas de discusión es un mensaje muy claro del equipo de Claudio Schema. Ese es el fondo del asunto. A un lado. Lo están haciendo a un lado porque saben que no suma, porque saben que no les va a proponer nada nuevo y contrario a lo que parecieran esos nombramientos que es otro tema de esta segunda etapa del gabinete Claudio Schema, lo que necesitan son canales de comunicación y él no lo es. No, no lo es. Él no representa un canal de comunicación y el mensaje es eso. Yo creo que esto de Noronha es comenzar a hacer a un lado a personas que no le suman al proyecto. Y además, tú empiezas a ver todavía la gente que ha sumado Claudia para que la acompañe en estos últimos seis años y está poniendo verdaderamente a gente que sí va a funcionar en puestos claves, ¿sabes? O sea, sí hay una, digo, hay muchas que casi casi podrían gritar ¡oh, ya! ¡oh, ya! Muchos son universitarios muchos vienen con la universidad con ella pero sí son gente más. Casi, casi podrían gritar ¡oh, ya! ¡oh, ya! Muchos son universitarios muchos vienen con la universidad con ella pero sí son gente más. Entonces, bueno, ya pasando esta parte entonces, bueno, ya pasando esta parte son los problemas son los problemas técnicos son los problemas de hacer en un vivo para que vean que es en vivo tú sigues desayunando oye, sería bueno que alguien nos escribiera para decir en donde nos quedamos para retomar el tema pero bueno regresando oye, la parte de en vivo genera esto sí, claro, genera problemas técnicos se va la luz, la señal, etcétera pero bueno, estábamos comentando el tema de Biden de Biden y de Trump y lo que ya venían ellos arrastrando hace algunas semanas con estas encuestas que hicieron y donde los datos que les arrojaban era el rechazo que hay de los jóvenes que hay de un grupo de la sociedad hacia la figura de Biden como un político ya agotado como un político sin la capacidad de dirigir al país con los problemas que hoy tiene y en el debate de ayer en la noche quedó perfectamente evidenciado fue un debate muy complicado para él una posición muy difícil de asumir asestó por ahí un par de golpes de manera personal a Trump en el caso de cuando Trump habló de Hunter Biden y sus problemas legales y financieros y la injerencia que tiene la venta de armas y una serie de cosas pero fuera de eso se vio un Biden disperso un Biden que se quedó en un par de ocasiones como ahorita la señal de internet pasmado no había manera de responder a los cuestionamientos que le hizo que le hizo Trump o los reclamos que le hizo Trump y entonces va tomando forma ahora esta posibilidad de pensar en la sustitución de Biden como candidato a la presidencia de Estados Unidos Los demócratas tienen que tomar una decisión Claro, y ya Tienen que tomar una decisión Y esto en qué nos beneficia o nos perjudica Miren, el día de... En el primer debate el presidente Trump acuerdan que en Estados Unidos todos los que han sido presidentes se les sigue diciendo de la misma forma es como aquí los presidentes de México fueron presidentes y por esa cortesía y esa educación cívica se les dice pero bueno, el presidente Trump dijo que él había sacado todo lo que había necesitado de México y no nos había dado nada y seguramente se lo van a presentar se lo van a preguntar en ruedas de prensa al presidente no sé qué vaya a hacer ese comentario al final de cuentas es otro asunto pero bueno, lo que sí queremos decirles es tenemos un Trump que ya conocemos ya estuvo cuatro años en la presidencia de Estados Unidos para los americanos fue un presidente que a muchos le significó beneficios porque debemos decirlo así la economía de Estados Unidos estaba sólida tenía solidez la economía y hoy con los demócratas pues ha tenido una mejora en la generación de empleos los dos han sido presidentes saben que ante los retos han salido medianamente adelante pero en el discurso y lo que viene se vuelve muy complicado entonces después de que la presidenta electa tome protesta un mes después de la elección de Estados Unidos y va a ser la persona con la que va a tener la relación de negociaciones de migrantes en todos los aspectos y eso es lo que nos preocupa y vamos a estar muy atentos y los vamos a estar compartiendo además no hay no hay en este momento como como la posibilidad de hablar de un camino de un camino ya contundente se habla de Kamala Harris pero sin embargo los negativos que trae por su ascendencia y por el desgaste político propio del encargo no le favorece se habla del gobernador de California que parece ser que ha hecho un papel mucho muy decoroso al dirigir al estado y puede ser el reflejo de lo que se va a hacer en el gobierno federal y también hoy empieza a sonar el nombre de la esposa del expresidente Obama de Michelle Obama como las tres alternativas que el partido demócrata tendría para sustituir a Biden en lo que ayer vimos como un político ya totalmente desenganchado del 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 vínculo con los sectores productivos incluso con con los temas de defensa con los problemas que existen hoy la guerra de Irak y Israel perdón y los problemas que tenemos en el medio oriente y la incapacidad que el gobierno de Estados Unidos ha tenido para darle salida a estos temas o sea no la tiene fácil los demócratas y pinta pues para un para una probable sucesión en el caso de Biden es muy claro o sea yo creo que ayer si fuera el último debate y estuvieran ya a punto de las elecciones los demócratas perdieron tuvo 67% en el cuento de CNN Trump tuvo 67% en preferencia de que haber ganado el debate claro por supuesto esperamos que miren pero además sabes que sobrino no nada más fue el debate de ayer cuántas imágenes tenemos de Biden por ejemplo en la reunión del G7 cuando están colocándose todos los mandatarios y Biden se pierde y voltea me hizo recordar a alguien que seguía palomas que te quiero decir verdaderamente verdaderamente es alarmante ojo lo quiero decir con todas sus letras es alarmante que el hombre más poderoso del mundo o el país que tiene el armamento al igual que los rusos más poderoso del mundo esté en manos de un hombre que para mí y para muchísima gente no nada más para mí para muchísima gente sobre todo en los Estados Unidos está padeciendo ser ya un hombre senil es decir quien está detrás del poder es Kamala Harris eso lo saben todos Biden es como una marioneta perdónenme pero estoy únicamente es un hombre que tuvo una carrera excepcional extraordinaria sobrino pero eso de qué le sirve pero ya las edades como los deportistas exacto cuando vas a retirarte claro cuando te vas a retirar o sea si tú ves no nada más esta la ves en donde se queda así y le dicen en una conferencia prensa oigan Mr. President el tema de lo de gas no sé qué no sé qué eso es perdóname a mí me aterra eso es preocupante para un tipo que le dices oye a lo mejor en una de esas locuras si sabes que apachura el botón rojo y ya no llames por el teléfono rojo a los otros no lo sé a lo mejor estoy exagerando muchísimo pero eso sí les quiero decir alguien que tiene tanto poder debería de ser un hombre claro joven un estadista hombre o mujer con esas condiciones sí hombre o mujer estadista y que sepa que tiene que ser la contraparte de un poder que está del otro lado del mundo y que también tiene a ese sí tiene a un autoritario loco como presidente como son los rusos perdóname yo sí digo las cosas como son o como amenacen decirlas pero a mí ver a Biden como ayer ver a Biden como en las conferencias de prensa ver a Biden como en el G7 a mí sí me preocupa a mí sí y bueno con esto los dejamos y pasamos como todos los podcast a la parte de los deportes con Gerardo Lisiaga ¡Bum! ¡Vámonos! ¡Bum! ¡Vámonos! y vámonos con algo que verdaderamente me dieron con todo lo subí en un Twitter y puse cuando perdió México contra Venezuela puse que estaba con un pie fuera la selección mexicana ahora voy a explicar por qué siempre digo esto en la Copa América pierde con Venezuela por primera vez en el partido número 13 es decir México llevaba nueve victorias nueve victorias y tres empates nunca había perdido con la Binotinto jugando donde jugaran para empezar uno dos no le pudo anotar por primera vez a Venezuela en su historia en 13 partidos este fue el único donde México no le pudo anotar a Venezuela tres la generación que está ya lo he dicho es insuficiente y este proceso que quiere hacer Jimmy con la federación de cambiar el tema generacional oigan se hace paulatinamente le decía yo a Robert antes de entrar al podcast y a Rodrigo yo fui parte del cambio de una generación de comentaristas en Televisa yo fui parte de ese cambio generacional llegaron Toño primero y digo que nosotros luego llegamos Burak Murrieta Camarena Baltierra llegamos un montón de chavos y que cree que fue lo que hizo Televisa que fue para mí un gran acierto fue nos puso a transmitir al lado de los grandes maestros es decir yo trabajé con Sony trabajé con el mago trabajé con el doctor Morales llegué a transmitir todavía con don Enrique Llanes lo que les quiero decir es el cambio generacional se hace paulatinamente y lo haces con un una muy sólida base de experiencia trayendo a los jóvenes si tú quitas a Henry Martin no llevas al Chucky te quedas con Santi Jiménez pues ese es el problema endémico de la selección nacional no tenemos es increíble cómo dominaron a Venezuela en la primera mitad y no pudieron anotar una la que más me gustaba era para que la definiera Santi Jiménez cuando baja el balón dentro del área de Venezuela y de zurda pudo haber fusilado al portero ¿qué es lo que pasa? no hay orden y les voy a decir una solamente porque no hay orden en la selección no hay un respeto al técnico cuando viene el penal que le cometen a México y va a tirar se va a tirar el penal para empatar el partido desde la banca hay una imagen donde se ve al Jimmy Lozano diciendo Johan Vásquez que lo tire Johan Vásquez todos están volteando la banca va Johan Vásquez al balón y llega Robilín Pineda y le quita el balón a Johan Vásquez a ver espérame tu técnico nacional te está diciendo desde la banca que dejes tirar al penal a Johan Vásquez este Orbelín entre sobrado no sé qué quiso hacer ¿no? ¿cómo lo tiró? lucido lucido ¿y cómo lo tiró? ¿y cuál fue el resultado? lo tiró con una displicencia con un sobrado como si el portero entrevistan al portero y el portero como un buen portero un buen portero de selección nacional dice que él ha visto a tirar penales a todos los mexicanos y que él sabía que Robilín Pineda lo iba a tirar ahí pero además es la displicencia si lo ha hecho fuerte no hay portero que alcance un disparo como siempre nos lo han dicho todos los grandes futbolistas no hay un portero que dispare que pare un balón que va a más de 70 minutos ¿no? entonces rápido decirles ¿por qué digo que la selección está con un pie fuera? perdónenme la obligación de ganarle a Ecuador porque es una obligación si quieres seguir en la Copa América le tienes que ganar a Ecuador ¿cuánto quedó Ecuador-Jamaica? los dos mira rápido te los pongo sí, claro claro y la otra los dos tienen tres puntos pero Ecuador tiene más uno en la diferencia de goles y México tiene cero ¿qué va a pasar con este tema? con que empaten a Ecuador le basta empatar México le tiene que ganar por necesidad a Ecuador y ¿saben qué? por eso dije México tiene un pie fuera cuando tú tienes la necesidad de ganarle a alguien ya no estás en las mismas condiciones sería muy diferente si estuviera México en la posición de Ecuador yo no diría México tiene un pie afuera yo hubiera dicho México tiene una situación muy difícil porque bueno pues va a empatar pero si hay el empate si echas el camión atrás como lo hemos visto en la Copa América echas el camión atrás te puedes salir con la tuya ¿no? ese es mi tema con el cambio generacional y la otra ojalá la Federación Mexicana de Fútbol se dé cuenta Jimmy no nos va a llevar a nada no nos va a llevar a nada es momento de un cambio si la selección mexicana no califica por favor hay que mover al técnico nacional vamos a aprovechar Juve te mando a saludar Juve Juve saludos Juve saludos al dojo de colinas les mandamos un abrazo sigan entrenando somos campeones Star mil gracias que siempre nos estás siguiendo nos estás comentando cómo vamos que sigue y bueno para continuar con el tema de deportes yo les diría es no solo es el cambio de la selección tú lo dijiste y ahora que lo mencionas con el cambio del tema generacional es Jimmy no era su momento lo dijiste el programa pasado y dijiste que te criticaron lo que iba a pasar con la selección y es más se hizo el comentario diciendo que no era un torneo importante para nosotros cuando es el torneo más añejo es el más importante de nuestro continente claro vaya el decir que lo iban a tomar exacto que lo iban a tomar como un torneo normal oigan es la Copa América tenganle respeto por eso lo dijiste lo dijiste se dijo en este podcast y sucedió iba a decir otra cosa pero me va a portar bien y bueno pues agradecerles a todos algún saludo que quieras mandar también el tema de la contratación de los Lakers del hijo de Lebron James ah bueno vamos al basquetbol ayer se dio esta noticia yo creo que va a ser un imagínate lo que le decía Gerardo la carga que trae el chavo primero que lo contraten los Lakers y después de que siga y esté ahí su papá presente el compromiso que él ha de sentir para entregar resultados a los Lakers o sea es bueno lo malo del asunto es a ver Ronnie James solamente jugó una temporada completa con el equipo de los Troyanos del sur de California porque tuvo una afección cardíaca le da un imparto a Ronnie James reconocen que es una lesión congénita pues así nació Ronnie James lo operan lo dejan bien le dan el alta pero fue al combine o sea el combine ustedes saben que es pues cuando se reúnen todos los especialistas y todos los jugadores que quieren llegar a la NBA y todos los buscadores de talento de todos los equipos y las calificaciones de Ronnie James fueron verdaderamente lamentables ¿por qué contratan a Ronnie James? porque no quieren que se les vaya Lebron Lebron es los Lakers es un tema de mercadotecnia más que un tema profesional y de un buen basquetbolista porque además Lebron dijo que él no se quería retirar sin tener la oportunidad de jugar con su hijo Ronnie y bueno ya se lo cumplieron lo eligieron en la posición número 25 Lebron sí Lebron sí pero bueno el tema que yo comparto con Roberto es ¿cómo le va a ir? o sea imagínate la carga mediática ¿no? él va a estar en los Lakers mientras el papá esté sigue jugando el chavo se va a retirar también porque no tiene el talento para estar en la NBA y si recordamos han sido muy poquitos los casos de éxito se me viene en la memoria Ken Griffey Jr. y Ken Griffey Sr. o sea papá e hijo que además en un partido conectaron cuadrangulares uno tras otro o sea si jugó un papá en el fútbol se ha repetido un poquito más en el americano yo recuerdo nada más haber leído hace muchísimo tiempo que solamente por ahí de mí en los 20's en un equipo que ya no está eran los panaderos de no sé dónde de Columbus un padre y un hijo nunca han sido ya posteriormente en la NFL pero este era el gran sueño de Lebron por eso es que se lo llevaron ¿no? así es se lo cumplieron no sé si la Copa la Eurocopa no yo creo que vamos a ver para el siguiente programa tener carnita y porque aparte nos vamos a pasar de tiempo es correcto otra vez se bañó se peinó y se puso por más el día de hoy el malo pues como a ver el malo normalmente viene así y este güero de rancho de bote lechero que les digo así que les mandamos un abrazo que tengan alo alo ponos atención ya nos vamos adiós excelente fin de semana excelente fin de semana y salud nuevamente vamos allá chapa de mota